Y no podemos terminar la edición estelar del día de hoy sin entrar en el segmento de entretenimiento para conocer qué es lo que está pasando a nivel internacional en el mundo de la farándula. Comenzamos con Demi Lovato, que podría identificarse como persona trans. Es un tema que ya lo hemos debatido muchísimo aquí. Demi continúa con su travesía particular para descubrirse a sí misma después de años viviendo bajo los focos y las expectativas de los demás. Además, la artista que el pasado mes de mayo admitía públicamente identificarse con el género no binario acaba de sorprender con unas declaraciones en las que ha vuelto a hablar de su identidad sexual. Y es que la cantante ha manifestado que cabe la posibilidad de que en un futuro se identifique como persona trans. Demi es tan solo una más de las personas famosas que ha decidido expresar abiertamente cómo se siente. De la misma manera que se hicieron en su momento, por ejemplo, Sam Smith, uno de los primeros en pedir que no se usasen los pronombres masculinos al referirse a su persona o también Miley Cyrus, declarada pansexual desde hace tiempo. Demi decidió cortar por lo sano con su imagen de siempre, cortando su melena y dejando de intentar seguir las pautas de la feminidad marcados por la sociedad. Puede que acabe identificándome como trans, no lo sé, pero por el momento me identifico como una persona no binaria que no asume los roles de géneros clásicos. Esto fue una publicación dicho directamente de ella. De hecho, la cantante ha confesado que puede que en un futuro también regrese a su identidad más femenina, aunque quiere seguir escapando de los estereotipos más reduccionistas o opresores que han marcado su forma de vestir y comportarse de los últimos años. Este tema ya lo hemos tocado muchísimo acá, hemos debatido que ella también se declaró pansexual. Sin embargo, este tema de que ella realmente no sabe cómo identificarse, primero dice que es pansexual, después dice que puede ser transgénero, también alega de que puede en un futuro también volver a ser femenina, pero sin tanta feminidad. Yo siento que esto ya es cuestión como de querer llamar la atención. No sé qué opinan ustedes, compañeros. Sí, tal vez, Carolina, lo veo de la misma forma porque mencionas que más adelante podría declararse trans y que más adelante puede que no se declare, o sea, digo, es un punto de vista, ¿no? Y es un tema sin duda muy polémico, pero cada quien, ¿no? Sí, definitivamente es un tema polémico, ¿no? Cada vez se escucha más el tema de estas personas que no se identifican con los conceptos regulares con los que nos identificamos normalmente. No sé si el problema sea que ella no sepa quién es todavía, que es totalmente válido, pero lo otro es que a partir de eso quiera hacer una noticia. ¿Me explico? Para mí ella está pidiendo un grito de ayuda muy grande. Una muchacha que necesita ayuda. ¿Picológica? Sí. O sea, ¿no creen que sea algo de llamar la atención? Está llamando la atención, pero es para eso. Para ayudarse a sí misma. Necesita ayuda, necesita que alguien la ayude, la verdad que sí. No sé, yo, o sea, no podría interpretar lo que ella puede sentir, pero definitivamente se ve que es como un viaje en el que ella todavía ni siquiera sabe quién es o qué quiere o con quién se siente identificada ni qué es lo que le gusta. Yo creo que la parte de hacer ese viaje una noticia, no sé si tendrá alguna función para ella, pero al final vamos a tener que esperar que pase el tiempo a ver con qué se identifica. Necesita ayuda, madre. Sí, es lamentable porque normalmente cuando una persona no se sienta a gusto o no se identifica con el género o con el sexo que nació, una vez que se convierte ya encuentra esa paz y ya puede seguir adelante. Y no es el caso de ella, como bien lo menciona Santos, puede ser que ella misma esté pidiendo ayuda, estén pasando muchas cosas en su propia vida. Lo que sí nos llama mucho la atención es que puede declararse transexual y después puede volverse mujer, femenina. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Yo de seguro les voy a traer la última información aquí en Entretenimiento. Y ahora les traje un pequeño recuento sobre cuáles son los actores que más ganan y fueron nominados al Oscar. Los cinco actores que más ganan nominados al Oscar obtuvieron un total de 41 millones de dólares en los últimos 12 meses. Hacer arte o ganar dinero. Ese fue el enigma de los actores de primera línea que se remontan a los días de las primeras películas sonoras. Pese a la pandemia que también sacudió el negocio del cine el año pasado. Esa es una tradición de Hollywood que se mantuvo arraigada e inamovible. Y los actores que más cobran, según Variety, son puesto número uno Jennifer Lawrence y Julia Roberts. Ambas cerraron un contrato con 25 millones de dólares. Leonardo DiCaprio y Mark Wahlberg recibieron 30 millones de dólares, ambos juntos. En tercer lugar está Denzel Washington y Will Smith por 40 millones de dólares por sus proyectos más recientes. Y Dane Johnson lo firmó Amazon por 50 millones de dólares. Y el puesto número uno que también se los traje el viernes pasado es Daniel Craig con 100 millones de dólares. Este fue un pequeño recuento solamente para que lo tengan ahí compañeros. Y en algún momento aspiremos a esas cifras millonarias. Yo estoy esperando todavía la última película de James Bond. Creo que la están filmando o creo que se... Está por terminar. Está por... Sí, 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 sí. Así que no me hubiese imaginado que Daniel Craig estuviera... Yo tampoco. A mí me sorprendió esa noticia. Dwayne Johnson yo sabía. Exacto. Ya tiene rato Dwayne Johnson siendo uno de los top... De los mejor pagados. De los mejor pagados. Lo que también me sorprende que cómo le salió de bien ese cambio de la WWE, de la lucha... Ah, por supuesto. A el ámbito del cine, al ámbito actoral. Le salió muy bien esa jugada. Y mira que en su tiempo él no era el más popular. O sea, él tiene una guerra con Stone Cold, Steve Bostick. Con Stone Cold, claro. Pero Stone Cold era el más popular. Definitivamente. Undertaker. O sea, de los tiempos de él. Él tenía un personaje que la gente le gustaba. Le gustaba, era popular, pero no era el más popular. Y mira lo que terminó siendo. Sí, ¿no? Y aparte que... Buen salto. Claro, quita ese mito de que un deportista no podría ser un buen actor. Un buen actor. Porque sí habían casos anteriores en los que se cambió, hacían ese salto y no les iba tan bien. Ahora, yo siento que John Cena está tratando como de ir hacia eso, ¿no? John Cena lo está tratando, pero... Pero todavía no, todavía no, John Cena. Todavía, todavía. A ver, compañeros, me voy a salir un poquito de tema y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver referente a este tema? Si ustedes pudieran elegir alguna profesión ahorita mismo, ¿cuál sería? Madeleine, yo creo que la tuya sería la clasión. Ajá. Santos. Yo hubiese querido ser, obviamente... Futbolista. 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 Adair. Me voy viendo esta suma que le están pagando, Carolina. Creo que por ahí fuera la cosa, ¿no? Ok, ok, perfecto. Bueno, esto es también para que nuestros televidentes los puedan conocer un poquito más. Y Carolina no dijo que quería. Yo creo que... Eh, cantante. Ok, sí. Ah, está buena. Hacer la competencia a Britney. Totalmente. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar que la compañía Tiffany & Co. anunció ayer que la poderosa pareja Beyoncé y Jay-Z protagonizaron su campaña para celebrar el amor moderno. Sinónimo de las historias de amor más importantes del mundo desde 1837. La presentación de Tiffany de The Vought Love marca la última evolución de la nueva dirección creativa del joyero de lujo. La campaña es el resultado de una estrecha colaboración y una visión compartida entre Carters & Tiffany & Co. Beyoncé y Jay-Z son como la pareja perfecta de esta historia de amor moderna. Como una marca que siempre ha representado el amor, la fuerza y la autoexpresión, no podríamos pensar en una pareja más icónica que represente mejor los valores de Tiffany. Nos sentimos honrados de tener a los Carters como parte de la familia Tiffany. Así lo dijo el vicepresidente ejecutivo de productos y comunicaciones de esta empresa. Es la primera vez que la pareja aparece junta en una campaña, porque The Vought Love es una exploración de la conexión y la vulnerabilidad. La historia de amor de los Carters está iluminada por el icónico Tiffany Diamond y con el telón de fondo. Como parte de una colección privada desde su creación hasta ahora, esta campaña marca la primera aparición pública de la obra de arte impulsando la larga tradición de Tiffany de trabajar con creativos de Nueva York, marcando el comienzo en una nueva identidad de marca. Esta campaña encarna la belleza, el amor a través del tiempo y de todas sus diversas facetas forjando una nueva visión del amor el día de hoy. Estas imágenes me parecieron impactantes cuando las vi y no se los podía dejar de compartir aquí en esta edición estelar. Para mí ellos también han sido una pareja que han sabido llevar su relación, su matrimonio, su familia y es la primera vez, después de tanto tiempo y con tanta fama, que ellos aceptan trabajar en colaboración juntos. Con dos máquinas de hacer dinero. Totalmente. Como lejos de escándalos, ¿no? Sí, totalmente fuera de escándalos, compañeros. Y eso es lo que más me sorprende. Teniendo en cuenta la línea de trabajo de ellos, a mí me sorprende que ellos hayan llevado tan bien. Pero qué bueno, qué bueno. Yo creo que esa es una de las parejas que en lo personal más admiro de la farándula internacional. Ella ha llevado una carrera tan espectacular. Impresionante. Y totalmente lejos de escándalos. Tú no has escuchado de Beyoncé hablando de drogas, ni de que está en un videoporno. Nada, nada. O sea, Beyoncé de verdad ha llevado una carrera ejemplar y obviamente con su esposo, que también es otro artista que hace todo el dinero del mundo y que han hecho un match muy bueno juntos. Han creado una familia súper bonita y me parece que obviamente es una muestra del amor y que va con la campaña perfectamente. Ahora, ¿cuánto les habrá pagado Tiffany en Coe para que ellos acepten por primera vez trabajar juntos? Trabajar juntos. Bueno, y si vamos a hablar de Tiffany en Coe, no les voy a dejarte traer esta noticia que viene como pan caliente. Ben Affleck es visto en esta compañía de Tiffany buscando el anillo de compromiso para JLo. El regreso de Ben Affleck y Jennifer López después de 17 años nos hizo volver a creer en el amor, supuestamente. Y sin duda ha sido una de las parejas de celebridades favoritas en lo que va del año. Desde su reencuentro en abril, estos chicos han escalado rápidamente reuniendo a sus hijos en múltiples salidas como una gran familia. Un indicio de que podrían estar listos para dar el siguiente paso por fin. Este lunes por la tarde, el actor estadounidense fue visto en la tienda de Tiffany en Coe del Centro Comercial en California, acompañado de su madre y su hijo Samuel. Desde luego que esta visita de Ben Affleck a la tienda de joyería, acompañada de su familia, como consejeros, disparó teorías de que supuestamente podría estar buscando un anillo de compromiso para Jennifer López. Recuerden que el actor le propuso matrimonio por primera vez a su entonces novia JLo en el 2002 con un anillo del joyero especializado en diamantes que tenía un valor estimado de 2.5 millones de dólares. La pareja se conoció en el rodaje de la película Jiggly en el 2003 como coprotagonistas y empezaron a salir oficialmente en julio del 2002. Se comprometieron en noviembre, pero pospusieron su boda en septiembre, culpando a la excesiva atención mediática y ya al final dieron por terminado su relación y su compromiso en enero del 2004. Ahora, yo les hago esta pregunta. Ben Affleck sabe perfectamente que está en el ojo público, sabe perfectamente que puede ser fotografiado. ¿Por qué no mandó a alguien a buscar el anillo? Tiene que hacerlo, Carolina, tiene que salir. Imagínense, si la vez pasada le regaló un anillo que es de 2.5 millones, ahora por la revancha tiene que ser más caro, ¿no? Y con esa misma plata le van a pagar a Beyoncé. Sí, también estos parejas anteriores también me imagino que sabe que le habrá regalado, ¿no? Así que él tiene que salir y demostrar que ahora sí. Que ahora sí está decidido. Que va en serio, que va en la revancha. Yo espero que esta vez sí, pues que al final si le llega a dar el anillo se comprometa y se lleguen a casar. Y el de 2.5 millones, Carolina, ¿se lo entregó a aquella vez? ¿No se casaron? Ella lo tiene todavía. Era un diamante rosa. Ella tiene varios. Ella tiene 7 anillos, si mal no recuerdo. No, no se devuelve, no se devuelve. No, no, depende como del orgullo, yo creo. Pero habrá mujeres que lo devolverán, claro, exacto, por orgullo. Pero eso sí es barato, compañera. Barato sí, ¿no? Efectivamente. Yo creo que sí es barato. Yo sinceramente no devolvería un anillo de 2.5 millones. No, de 2.5 millones no, pero puede que esté en algún empeño, quién sabe, ¿no? Vamos a terminar por la buena, devuélveme mi cosa. Santos, tú pedirías el anillo. Me parece horrible, Santos Cana. ¿Qué? Muy mal. Eso es un regalo. El anillo es un regalo, ¿por qué pedirías de regreso un regalo que tú le diste? Qué bueno, porque en ese momento estábamos en otras circunstancias, ahora estamos en otras circunstancias. La falta de respeto. Adair, compañero, ¿ustedes pedirían la devolución de ese anillo? De 2.5 millones, sí. ¿Cómo no? Mira, dejemos esto así, por favor, el anillo lo tienes por ahí, muchas gracias, ya. No, 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 no. Los dos me parece. Voy a mandar a mi mensajero, dáselo, por favor. Entonces, ahora mira Ben Affleck, ahora sacar ese mismo anillo. Yo creo que más caro. Yo me imagino que él tiene que venir por lo menos 5 millones. Perdiendo. Bueno, y para terminar esta última nota, Hilary Doff reveló que dio positivo al COVID-19 pocos días después de comenzar las grabaciones How I Need Your Father de Hulu. Recuerden que Hilary Doff fue la estrella de Lizzie McGuire y ahora ya tiene 33 años y compartió un selfie desde su cama en una historia de Instagram donde escribió, ese delta es una pequeña, lo digo públicamente, es una pequeña mala enfermedad, síntomas de dolor de cabeza, sin sabor ni olor, presión de los senos paranasales, niebla del cerebro. Se expresó muy feo de la variante delta, ella ya la había dado COVID anteriormente, pero esta vez está la variante delta y agradece por estar vacunada. Que es más contagiosa. Que es más contagiosa y nos afecta más a los jóvenes, compañeros. Pero bueno, ella le agradece a la vida y a Dios por estar vacunada y poder sobrellevar esto de una forma más placentera. Está tranquila, está tranquila. ¿Cómo? Está tranquila, tranquila. Sí, sí, por supuesto. Así que bueno, este fue todo lo que les traje para el segmento de hoy de entretenimiento. Espero que lo hayan disfrutado en casa. Así es, Carolina, amigos televidentes, llegamos a la parte final de este informativo. Gracias por su compañía, Dios primero será. Hasta mañana. Hasta mañana.